Ale, Silvia, muy buenas tardes. Sí, correcto. Nos encontramos aquí en Mataderos, en el Club Nueva Chicago, en este centro de contención, de primera contención se puede decir, para mujeres por violencia de género. Sabemos que durante la pandemia han crecido la cantidad de llamadas al 144, de denuncias por violencia de género en el marco del hogar, pero bueno, por eso se ha dado esta iniciativa. El gobierno de la ciudad no es la única que se está llevando adelante. Estamos con María Migliore, que es la Ministra de Desarrollo Humano y Hábitat. María, buenas tardes. Bueno, consultarte fundamentalmente por este lugar en el que estamos ahora. Bueno, primero, muchísimas gracias por estar acá. Para nosotros es muy importante poder compartir todas las acciones que estamos haciendo en el marco de la pandemia, para que ninguna mujer en la ciudad que esté atravesando una situación de violencia esté sola. Por eso, por un lado, estamos aprovechando para contar y seguir difundiendo la línea 144, que es importantísimo. Es una línea que está las 24 horas disponible todos los días, para que cualquier mujer pueda llamar y pueda consultar. Y en el marco también de lo que venimos haciendo, hoy estamos acá en el Club Nueva Chicago, abriendo un nuevo espacio para que mujeres que estén atravesando una situación de violencia puedan ser alojadas acá. Nosotros en la ciudad contamos con una amplia red de lugares, tenemos refugios, hogares, casas de medio camino. Hoy estamos complementando este espacio, un espacio que va a ser usado principalmente para casos de mujeres, que también pueden ser mujeres que tengan hijos, casos que sean de rápido egreso y quizás menor conflictividad que las quienes están alojando en los refugios, para poder seguir ampliando espacios, tener un lugar más y a partir de recibirlas, acompañarlas, hacer un trabajo integral con nuestras psicólogas, nuestras asistentes sociales, nuestras abogadas, para que ellas puedan empoderarse y así asegurar que cada mujer realmente pueda vivir una vida libre de violencia y poder reinsertarse. Ministra, entonces hay que aclarar que estos son casos potenciales, ¿no? Muchos son problemas que han surgido durante la cuarentena, durante el aislamiento. La línea 144 es una línea que funciona siempre, para nosotros como gobierno es muy importante poder acercar todas las herramientas necesarias para esto que decía, que todas las mujeres pueden realmente vivir una vida plena y libre de violencia. Entonces tenemos esta línea con la cual nosotros trabajamos con operadoras que son profesionales y algo que también es importante que todas las mujeres lo sepan, en el marco de esta pandemia quizás hay mujeres que están conviviendo con sus agresores. Eso era lo que a nosotros nos preocupaba muchísimo, porque es difícil quizás para algunas mujeres poder llamar a pedir ayuda. Así que habilitamos también la opción de chatear con nuestras operadoras. La ciudad cuenta con un chat, y aprovecho para compartir el número, es 11 50 50 0 147. Cualquier mujer puede conectarse, ahí nos cuenta si tiene alguna necesidad de asesoramiento, si está atravesando alguna situación de violencia, e inmediatamente la vamos a conectar con nuestras operadoras de la línea 144 para poder asesorarla sin necesidad de que ya tenga que hablar. Esto en el marco de la pandemia fue un gran avance, una herramienta que desde que la arrancamos ya lleva más de 1.500 consultas y algo que queremos seguir difundiendo y profundizando. Ministra, justamente con respecto a eso, usted decía que lleva más de 1.500 consultas, ¿se ha incrementado la cantidad de consultas, la cantidad de casos? Sí, nosotros lo que vemos es que hemos, respecto al periodo de marzo a junio, comparado con el periodo del año pasado, hemos casi duplicado el número de consultas respecto a la violencia y por eso insistimos mucho con visibilizar este número, con que todas las mujeres de la ciudad sepan que está este número, esta línea disponible para cualquier cosa que ellas necesitan, hay un equipo que está para acompañarlas. Hasta ahí entonces, muchas gracias. Es la palabra de la Ministra Migliore, dando cuenta de este nuevo espacio para la mujer, para los niños también, porque se ven aquí a nuestras espaldas también que hay algunas cunas para que las mujeres puedan ser alojadas aquí en este lugar junto a sus hijos. Adelante ustedes. Muchísimas gracias, Mariano. Adelante ustedes.